Francisco, contanos detalles del Festival Turquía el domingo. Bueno, ¿qué tal Francisco? Para vos y todos los televidentes. Sí, así es, ya estamos en los trabajos previos a la carrera del día domingo. Ayer estuvimos haciendo una prueba con gran cantidad de autos en el autódromo. Realmente nos vinimos muy conformes porque el piso se comportó bien. Así que bueno, los muchachos que estuvieron probando pudieron sacar bastantes cosas en claro y poner sus autos a punto para el día domingo. ¿Horarios, precios o calidades? El horario va a ser a partir, digamos, las series se van a alargar a partir de las 13.30, pero el autódromo va a estar abierto a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, el precio de la entrada va a ser de 10 pesos generales. ¿Qué cantidad de categorías van a venir? Las categorías que están compitiendo actualmente en el campeonato de federación, que es la categoría PC Junior, Fórmula 1100, 850 y el Sport 4. Habrá un homenaje especial también, ¿no? Sí, así es un homenaje a Alfredo Manzano, bueno, un reconocido piloto de General Alvear, que bueno, no podemos negar la historia que representa para General Alvear Alfredo Manzano, así que bueno, debido a su deceso de hace poco tiempo atrás, tanto la asociación automovilística del Sport 4 sureño como la gente de la municipalidad vamos a homenajear, bueno, si hay algún familiar, hacerle la entrega de algún presente. Ahora, pilotos de Alvear en la mitad de diciembre, también fue un eventualmente del Sur Mendocina del Sport 4, ¿no? Sí, van a haber varios pilotos, realmente varias reapariciones, porque el domingo este pasado estuvo probando ya Ariel Nedic, Gustavo Nedic, Pablo Carrera, que eran pilotos que no habían estado en la primera fecha, también va a estar retornando Bruno del Pozo, Luis Magri, y bueno, en definitiva Manuel López, el campeón del año 2007, también va a estar presente, así que bueno, las expectativas del Sport 4 son las mejores, de la zona del este, Inverti, como Santibani, ya han confirmado su presencia también, así que en lo que respecta al Sport 4 creo que pinta...